A partir del mes de agosto, la UNAM aumentará su oferta educativa y contará con 11 licenciaturas, informó Kenoyama, director de la UNAM del Campus Morelia, quien detalló que actualmente se cuenta con una matrícula de 522 alumnos en 9 licenciaturas. Las dos nuevas son ecología y administración de archivos. La UNAM tiene dos convocatorias. En la primera convocatoria no aparecieron estas licenciaturas porque todavía no se aprobaban. Entonces apenas vamos a salir en la segunda convocatoria que es en mayo o junio. Se prevé las dos nuevas licenciaturas cuenten con un grupo de 25 estudiantes. Informó que entre los criterios para elegir la apertura de nuevas carreras es que no existan en universidades públicas del Estado. Particularmente en la Universidad de Michoacán. Todas las licenciaturas que hemos hecho no están en la Universidad de Michoacán. Y el tercero, que es el más importante de todos, es la pertenencia. Es decir, nos reunimos un grupo de académicos en las diferentes áreas. En algunos casos llevamos reuniones de más de un año. Tratando de analizar cuáles son aquellas carreras que hacían falta para los jóvenes de este país. Agregó que actualmente cuenta con una plantilla de profesores mexicanos, europeos y norteamericanos. Con información de Amanda Bautista, Informa, Guasar TV.